Hola amigos internautas, ¿cómo están? Hoy les hablaré acerca de un molusco, con un aspecto muy curioso y llamativo dentro de nuestros acuarios. Me refiero ni más ni menos, que al caracol conejo. Hablaré sobre algunos aspectos importantes como son, su hábitat, alimentación, comportamiento, reproducción, entre algunas curiosidades más, comencemos. El caracol conejo, o también llamado como caracol elefante, caracol piedra, caracol de Sulawesi, y llamado científicamente como tilomelanía. Es un molusco que pertenece al orden de los eritioidea, de la familia Pachichilidave, y de la subfamilia tilomelanía. Es originario del continente asiático, habita principalmente en Indonesia, y en la isla Sulawesi. Es una especie de caracol de agua dulce, vive principalmente en lagos con profundidades, que van desde los 5 a 20 metros, con fondos arenosos y llenos de rocas cubiertas por musgos. Estos lagos suelen tener aguas cálidas y alcalinas, además de una mineralización baja. El caracol conejo tiene la concha levo gira, en forma cónica y alargada, muy dura y pesada, lo que le ocasiona una gran dificultad para desplazarse. La textura de su piel se asemeja a la del elefante por la áspera que es. Tienen una proboscide muy larga, que recuerda también a la trompa del elefante. Su pie redondo y fuerte le sirve para arrastrar su pesada concha a todos lados, tiene ojos pequeños, y dos antenas largas que le sirven para localizar objetos y comida a su alrededor. Estos mismos aspectos físicos que tiene, le dieron el nombre común que recibe. Se cree que existen alrededor de más de 50 especies de caracol tilomenia, ya que aún no han sido descubiertas todas. La coloración del caracol, así como la de su concha varía, dependiendo de la especie. La concha presenta colores que van desde un marrón oscuro, a un marrón claro, e incluso negro. Sin embargo el cuerpo del caracol presenta unas coloraciones más llamativas, desde amarillo, naranja, marrón, negro, entre algunos tonos más. Puede llegar a alcanzar tamaños desde los 7 a 15 centímetros de longitud. La esperanza de vida del caracol elefante es de 1 a 3 años. Para este molusco, se recomienda un acuario de 40 litros en adelante, con fondo arenoso o gravilla fina, para que pueda desplazarse fácilmente, e incluso ocultarse debajo de la misma. No se considera un caracol ideal para acuarios plantados, ya que suele mordisquear y comerse a la mayoría de las plantas. Aunque hay algunas excepciones en algunas plantas, como son la cladopora, o las anubias que son ignoradas por estos caracoles. Son caracoles que requieren de aguas cálidas, siendo la temperatura ideal entre los 25 a los 30 grados centígrados. En caso de tenerlos en temperaturas menores, estos no se llegarán a reproducir y su movilidad será menor, siendo casi nula. Requieren aguas alcalinas entre 7.5 y 8.5 de pH. Además de aguas blandas entre los 5 a 15 grados de pH. Para un buen desarrollo de sus conchas, requerirá de una excelente oxigenación. El caracol conejo se considera principalmente carromlero. Su alimentación base consiste en algas. Al no llegar a encontrar las suficientes para saciar su apetito, empezará a comerse todo a su paso, incluyendo plantas, y alimento en descomposición. Tiene cierta predilección por los musgos, por lo que no está de más colocarle algunos, sobre algunas piedras lisas. Aunque también podemos proporcionarle papilla casera, desde vegetales hervidos como calabacín, zanahoria, pepinillos, espinaca, lechuga, brócoli, entre algunos guisantes más. También le podemos dar de comer alimento comercial, como pueden ser pastillas de fondo, a base de algas y con contenido vegetal. Es un caracol muy pacífico, de preferencias nocturnas. Lo ideal será que solo conviva con otros caracoles de su misma especie, u otros de carácter similar. No se recomienda que esté con especies de nado rápido, ya que difícilmente lo dejarán comer con tranquilidad. Tampoco debe estar con peces agresivos, que puedan mordisquearlo e incluso lastimarlo. Al ser muy lento no podrá defenderse ni escapar. Suele enterrarse muy a menudo debajo del sustrato, este comportamiento puede deberse porque el acuario cuenta con una excesiva iluminación. Será necesario colocarle algunos troncos o adornos que le proporcionen sombra, además de mantener la luminosidad del acuario baja. Es un caracol muy sensible a todos los medicamentos que contengan cobre, así que es mejor evitarlos. Existen caracoles que son hermafroditas, pero este no es el caso. Para su reproducción se necesita de una pareja, y no es fácil diferenciar entre hembras y machos, ya que no hay un dimorfismo evidente. Son caracoles o bovivíparos, es decir que dan luz a crías totalmente formadas. Se desarrollan en el saco de la madre hasta que nacen, y son inmediatamente independientes una vez fuera de su madre. Nacen con un tamaño aproximado de 5 milímetros, en una especie de pelucilla blanca, similar al algodón, a través del cual deben abrirse camino para salir. Las crías se alimentan básicamente de algas y su crecimiento es muy lento. Debido a su pequeño tamaño que tienen las crías, son presas fáciles para muchos peces, por lo que hay que tener cuidado con todos los posibles depredadores, que puedan devorarlos con mucha facilidad. Por el momento es todo amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.